hoy tu casa jamás escúchame bien mujer de dios tú puedes decir pastora esa esa mujer a la cual usted está hablando tal vez no soy yo es alguien allá en colombia es alguien allá en perú te estoy diciendo a ti que me estás escuchando y me estás viendo tu casa jamás va a ser la misma porque hoy ha llegado el cambio y la salvación a cada esquina de tu hogar mira lo que dice la palabra del señor y yo quiero que vayas conmigo a la escritura y vayas y busques en segunda de reyes 4 segunda de reyes 4 el versículo 8 yo quiero hablarte en este día de una mujer una mujer que tenía una cualidad impresionante una mujer que sabía ser hospitalaria con la palabra que venía de la boca de dios y esa mujer eres tú hoy mira lo que dice la palabra de dios en el versículo 8 dice aconteció también que un día pasaba el liceo por tsunami note usted note que la palabra dice pasaba no es que iba a ir a la casa directamente de la de esta tsunami sino que pasaba y hoy una palabra de dios te está pasando enfrente de tu cara y hoy una palabra de dios está pasando enfrente de tu nación y hoy una palabra específica de dios está pasando enfrente de tu casa quien va a recibir tú la vas a recibir porque tú eres esa mujer tsunamita que es hospedadora de la palabra que se interesa por el bienestar de otros que cree que el señor tiene cosas grandes para ti y no solamente para ti sino para cada uno de tus hijos ahí donde esté ese cuarto ahí donde esté esa habitación el señor la va a llenar hoy de su presencia amén dice la palabra del señor que el liceo pasaba por su neb yo no sé si tú estás ahí en colombia en venezuela es posible que estés en honduras escuchándome cuántas hondureñas están aquí que me puedan escribir ahí por las redes yo soy de honduras yo soy del salvador a ti el señor hoy te va a hablar mujer y decía y había ahí una mujer importante sabes que esa mujer a la cual estamos hablando eres tú tú eres esa mujer importante porque cuando dios te dio te dio nombre te puso nombre te dijo mía eres tú y eso te hace una mujer importante una mujer importante es aquella que cuida la palabra de dios una mujer importante es aquella que le cree que lo que dios dijo lo va a cumplir esa mujer eres tú hoy y dice que le invitaba esta mujer le invitaba pero no solamente le invitaba una vez no solamente le invitaba cuando se sentía y se sentía con ganas de levantarse y de encender el televisor y decir voy a escuchar una palabra no 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 esta mujer importante era insistente con la palabra de dios y dice y le insistía y le insistía y le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí y cuando el profeta de dios pasaba por su casa y cuando la palabra de dios pasaba delante de tus ojos tenía el discernimiento dice la biblia mira dice cuando es él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer versículo 9 y ella le dijo a su marido vea quién inició el milagro en su casa una mujer no fue el marido de ella fue una mujer que inició algo de dios en esta tarde hoy tú eres esa mujer que va a creer hoy tú eres esa mujer que está en esa casa escuchándome que está diciendo esa palabra es para mí porque yo soy en mi casa la que procuro la presencia de dios en cada esquina de mi casa porque yo soy esa mujer de oración porque yo soy esa mujer que ofrenda porque yo soy esa mujer que adora aún en los problemas porque yo soy esa mujer que le crea a dios aunque no vea nada yo soy esa mujer y mira dice la palabra del señor y ella le dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo yo entiendo yo conozco yo siento algo en mi espíritu cuando dios me habla yo siento que es a mí que me está hablando el espíritu santo y dice yo entiendo que este 100 este varón de dios siempre pasa por nuestra casa y que es un varón santo de dios y hay ahora una palabra de dios que te está visitando y hay mujeres en honduras hay mujeres en colombia hay mujeres en costa rica que están sintiendo un fuego en su cuerpo que están sintiendo que esta palabra las vino a levantar que hay una palabra de poder sobre tu vida que hay una palabra de bendición sobre tu casa que lo que el enemigo intentó quitarte el enemigo no podrá tocar tus hijos porque hay una mujer que sabe que va a procurar la presencia de dios que va a invitar al señor porque hoy una palabra de dios está dándote vuelta está acampando alrededor tuyo diciéndote que dios va a sacar a tus hijos de ese vicio sabes que me ponía el señor que hay mujeres que tienen en su casa hay mujeres que tienen en su casa hijos a las cuales les han dicho mamá ni papá usted no puede pasar por aquí porque este es mi cuarto porque este es mi territorio y sabes a ti te quiere hablar el señor a mujeres que están cansadas de escuchar el no a mujeres que están cansadas de escuchar lo que el enemigo quiere hacer con sus hijos ellas se van a parar firme y van a traer la presencia de dios porque es que al traer la presencia de dios una visitación angelical llegará a cada esquina de tu casa una visitación de dios llegará y sacará a tus hijos de ese dolor sacará a tus hijos de esa prisión sacará a tus hijos de esa depresión sacará a tus hijos de esos malos caminos que andan el señor tiene una palabra para alguien en las naciones y hay una mujer que se va a atrever a creer la palabra hay una mujer que se va a atrever a decir pastora esa palabra es para mí yo soy esa mujer que en mi casa se para y cree que dios va a cumplir cada una de sus promesas cuando esta mujer llamó y le dijo al al profeta ven yo quiero que comas conmigo yo te quiero atraer a mi casa porque es que hay personas hay personas que le dicen a la presencia de dios hoy si quiero pero mañana no quiero hoy si quiero que vengas hoy si quiero que me hables pero mañana me olvido de la palabra así no funcionan las cosas dios te dice que tú eres esa mujer sunamita a la cual va le va a ser un cuarto en su casa y no cualquier cuarto le vas a dar lo mejor a dios le vas a dar prioridad en tu tiempo a dios le vas a dar prioridad en cada cosa que tú hagas a dios porque eres una mujer que le crea su palabra eres esa mujer que dice hebreos hebreos habla y dice que no nos olvidemos de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo escucha bien sin saberlo albergaron ángeles y yo te vengo a decir en este día que tu casa está lista para albergar ángeles que tu casa está lista para ser visitada por el mismo dios que tu casa está lista para ser visitada por la intervención angelical a ti que me estás escuchando mujer hay una intervención angelical que se acaba de meter a tu casa porque tú estás recibiendo dios conoce tu corazón dios sabe lo que has pasado dios conoce que hay una mujer justa que se levanta en esa casa a procurar que se se quede la presencia de dios en cada esquina en cada cuarto de tu casa el señor te va a visitar y él tiene una palabra específica y te está diciendo mujer créeme levántate de esa depresión levántate de ese llanto levántate de esa imposibilidad mujeres que han pensado que están amarradas que en su casa jamás va a venir la salvación que a su casa jamás le va a pasar algo bueno de dios hoy te digo mujer esta palabra es para ti si tú la recibes tú vas a recibir el beneficio del reino de los cielos y todo lo que viene con él la intervención angelical va a tocar tus hijos sabes lo que me decía el señor que hay mujeres que están orando por los caminos de sus hijos porque ellas saben tienen discernimiento así como esta mujer es una mitad conocía que la palabra venía de dios conocía que el profeta era varón de dios así te viene el discernimiento esta tarde así te viene el discernimiento este día en este momento de conocer que dios te quiere bendecir de conocer que dios si le importan tus hijos de conocer que el señor si tiene palabra de vida palabra de sanidad para tu casa que tu casa no se va a hundir que tu casa va a salir a flote no importa cuánto has pensado que tu casa se va para abajo que su casa que tu casa se va a destruir te digo en el nombre de jesús en el nombre de jesús el enemigo es un mentiroso el enemigo no puede tocar tu casa porque tu casa está sellada con la sangre del cordero tu casa está sellada con el pacto de jehová cada hijo tuyo le va a servir al señor pastora cada uno cada uno cada uno le va a servir al señor porque hay una mujer que está recibiendo la palabra de dios que le dice tú eres esa mujer tú has sido esa mujer que ha ofrendado tú has sido esa mujer que lleva y alista a sus hijos a la iglesia aunque ellos no quieran pero los alistas y los llevas a la iglesia por lo tanto hay fe hay fe para creer que hay una intervención angelical que se está moviendo en cada nación hay mujeres que están saltando hay mujeres que están saltando el espíritu de dios les está dando convencimiento les está diciendo tú eres esa mujer tsunamita en tu pueblo tú eres esa mujer tsunamita allá en colombia allá en méxico méxico mujeres tsunamitas en méxico levántense empiecen a llamar empiecen a textear empiecen a dar esos mensajes porque vamos a orar por tu casa vamos a orar por tu hijo tu hijo no será el mismo porque a causa de una palabra que esta mujer creyó mira también le vino un hijo también le vino aquello que no tenía porque acaso no sabes que el señor dice en su palabra que el que busca el reino de los cielos y su justicia recibirá recibirá por añadidura toda clase de beneficios le vendrá todo por añadidura sin tú pedirlo el espíritu de dios te va a sorprender a causa de que tú eres hospitalaria con la palabra de dios y le abres la puerta de tu casa y dejas pasar el espíritu de vida a cada cuarto cada esquina sabes que te viene promoción mujer le viene promoción a tus hijos le viene promoción porque esta mujer sabe lo que hizo le hizo un cuarto le le buscó un espacio no cualquier cuarto le hizo le construyó especialmente para el profeta un cuarto y le puso una cama le puso una silla le puso una mesa y le puso un candelabro y yo declaro que el candelabro es la luz de cristo en tu hogar que donde hay oscuridad en los caminos de tus hijos hoy hoy la luz de cristo alumbra toda tiniebla hoy esa luz quita y disipa toda sombra de oscuridad todos aquellos caminos de ocultismo que tus hijos andan porque tú lo sabes mujer hay un ataque sobre tu casa hay algo que te ha venido sobre tu casa que no te lo han dicho pero lo sientes por la convicción del espíritu de dios y dios te dice yo voy a tratar con tu hijo yo lo tengo en mi mano yo lo voy a guardar y lo voy a rescatar de ese lugar de infierno en donde está sabes que hay mujeres que están lidiando y están peleando una batalla espiritual en los cuartos de sus hijos en las habitaciones de sus hijos el enemigo no puede tocar tu casa porque hay una mujer que se levanta el enemigo no puede llevarte a tus hijos porque tus hijos dios los tiene destinado para un servicio exclusivo para la obra de dios eres tú esa mujer que le crea dios eres tú acaso esa mujer tsunamita yo creo y estamos creyendo aquí en este estudio estamos creyendo que esa mujer eres tú porque estás levantando tus manos y estás adorando al señor y estás creyendo que esta palabra vino con el propósito de hacerte despertar que tu entendimiento se ilumine que venga palabra de dios y que tú la recibas recibe esta palabra que el señor viene a darte porque es para ti tú eres esa mujer en honduras tú eres esa mujer en el salvador méxico levántense quiero buscar aquí tu nombre quiero orar por tu casa tu casa jamás jamás será la misma créelo mujer vamos a ir a adorar vamos a ir a exaltar vamos a ir a dar regocijo y cánticos de adoración al señor porque hoy ha entrado liberación y operación angelical en toda tu casa recibe esta palabra y y y y y y y y